¿Cuáles son las sensaciones después de una derrota que imagino que deja muy tocado al vestuario? Sí, las sensaciones son malas. Sí es cierto que hacemos muchas cosas bien, muchas fases del partido estamos bien, pero es que a la mínima nos están haciendo gol, a la mínima nos hacen una ocasión, a la mínima Rubén tiene que intervenir con paradas bestiales para salvarnos. Y esto es lo que no puede ser, no puede ser porque es que ya está, tenemos que ver para abajo, siempre estamos con, hay partidos, hay minutos, pero pasan las jornadas y no ganamos. Necesitamos de todos, el que no esté fuera y ya está, es que esto es complicado y una vez que se ve abajo va a ser más complicado aún. La gente que no esté preparada para soportar esta situación, pues a lo mejor no puede estar. ¿Hay dudas dentro del vestuario? No hay dudas con el entrenador, el entrenador nos pide unas cosas, nosotros sabemos lo que nos pide, lo tenemos claro, pero luego hay que demostrarlo en el campo. Podemos fallar, eso sí, pero disputas, segundos balones, todo eso no nos puede ganar nadie, y más jugándonos la vida como nos la estamos jugando. Yo entiendo por tus palabras que entonáis el mea culpa y que sois vosotros los que estáis en el césped los que no estáis sabiendo sobrellevar y darle la vuelta a la situación. Sí, sí, está claro, al final los que jugamos son los jugadores, el entrenador nos da sus consignas, creemos que las consignas son buenas, pero no nos están saliendo las cosas, no estamos, y aquí parece que no pasa nada, que a la semana siguiente hay un partido, pero no, nos tiene que doler, nos tiene que joder, tenemos que irnos para casa jodidos, estar dos o tres días encerrados en casa o toda la semana esperando al siguiente partido y darle la vuelta, pero mientras no pensemos así y cada uno piense, nada, para el próximo partido hay otro partido, estamos dolidos y estamos jodidos, claro. Pues que así sea Hugo, muchas gracias.